Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Johncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Johncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salambo. La luz eléctrica era todavía una hipótesis. Y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Hervé Johncourt tenía treinta y dos años. Compraba y vendía gusanos de seda. Dos. Para ser más precisos, Hervé Johncourt compraba y vendía los gusanos de seda, cuando ser gusanos de seda. Consistía en ser minúsculos huevos, de color amarillo o gris, inmóviles y aparentemente muertos. Sólo en la palma de una mano se podían sostener millares. Es lo que se dice tener una fortuna al alcance de la mano. A principios de mayo los huevos se abrían, liberando una larva que, tras treinta días de enloquecida alimentación a base de hojas de morera, procedía a recluirse nuevamente en un capullo, para evadirse luego del mismo definitivamente dos semanas más tarde, dejando tras de sí un patrimonio que, en seda, se podía calcular en mil metros de hilo en crudo y, en dinero, en una buena cantidad de francos franceses, siempre y cuando todo ello acaeciera según las reglas y, como en el caso de Hervé Johncourt, en alguna región de la Francia meridional. La Villedieu era el nombre del pueblo en que Hervé Johncourt vivía. Hélène, el de su mujer. No tenían hijos. Tres. Para evitar los daños de las epidemias que cada vez más a menudo sufrían los viveros europeos, Hervé Johncourt se lanzaba a comprar los huevos de gusano de seda más allá del Mediterráneo, en Siria y en Egipto. En esto consistía la parte más exquisitamente aventurada de su trabajo. Cada año, a principios de enero, partía. Atravesaba 1.600 millas de mar y 800 kilómetros de tierra. Seleccionaba los huevos. Discutía el precio. Los compraba. Después, retornaba. Atravesaba 800 kilómetros de tierra y 1.600 millas de mar. Y volvía a la Villedieu, generalmente el primer domingo de abril, generalmente a tiempo para la misa mayor. Trabajaba todavía dos semanas más para preparar los huevos y venderlos. Durante el resto del año, descansaba. 4. ¿Cómo es África? Le preguntaban. Cansa. Tenía una gran casa en las afueras del pueblo y un pequeño taller en el centro, justo frente a la casa abandonada de Janberbeck. Janberbeck había decidido un día que no hablarían nunca más. Mantuvo su promesa. Su mujer y sus dos hijas lo abandonaron. Él murió. Nadie quiso su casa. Así que ahora era una casa abandonada. Comprando y vendiendo gusanos de seda, las ganancias de Herbeyon Cur ascendían cada año lo suficiente como para procurarse a sí mismo y a su mujer esas comodidades que en provincias se tiende a considerar lujos. Gozaba discretamente de sus posesiones y la perspectiva, verosímil, de acabar siendo realmente rico. Le dejaba completamente indiferente. Era, por lo demás, uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla. Habrán observado que son personas que contemplan su destino de la misma forma en que la mayoría acostumbra a contemplar un día de lluvia. ¡Gracias!